La bruja Se encerró en su cueva y mientras los tres sobrinos estaban en el bosque recogiendo leña y frutos silvestres, hizo una terrible pócima. Quiero que mi sobrino mayor se convierta en águila y huya al monte. Sin saber cómo, el hermano mayor se transformó en una feísima águila y voló hacia los montes lejanos. Su hermano, que estaba con él, le vio levantar el vuelo asustado. Pero la bruja seguía mezclando pócimas terribles y quemando hierbas apestosas que llenaban la cueva de espantosos olores. Quiero que mi sobrino segundo se transforme en ballena y se sumerja en los mares. El segundo hermano cayó al suelo y vio asustado cómo su cuerpo crecía y crecía hasta transformarse en una gigantesca ballena que cayó al riachuelo y fue arrastrándose hasta el mar. Ahora solo me queda transformar al tercero de mis sobrinos, pero no sé dónde ha ido y si no lo sé, no puedo transformarle en nada. Pero el tercer sobrino estaba de pie en la entrada de la cueva, asustado al ver la maldad que anidaba en el corazón de su tía, la bruja. Cuando vuelva, lo transformaré en gusano. El tercer sobrino se fue alejando despacio para no hacer ruido y cuando estuvo a una distancia prudente, echó a correr saliendo del bosque para ir a la ciudad. Por el camino se unió a unos caminantes que también iban a la ciudad y supo que en el castillo del Sol de Oro residía una princesa encantada que esperaba que alguien la liberase. Pero hasta la fecha lo habían intentado sin éxito 23 jóvenes. Solo podía intentarlo uno más. Yo intentaré liberarla. Ya nadie se atreve a hacerlo y no permitiré que la princesa siga prisionera. El tercer hermano se desvió de camino para encontrar el castillo del Sol de Oro y se extravió en mitad de un bosque. Y de repente, vio a dos gigantes que estaban peleándose. Al verle, cesaron sus luchas y le llamaron. ¡Eh! ¡Ven, acércate! ¡Ven, ven! ¡Estamos peleando por este sombrero! ¿Cómo es posible que dos sombrtones como vosotros peleen por un viejo sombrero? Como este, encontraréis miles en la ciudad. Claro, ¿sabes lo que dices, muchacho bajito? Este es un sombrero milagroso. Si te lo pones y deseas estar en alguna parte, te lleva en unos segundos. Por eso peleamos por él. Él quiere ir al norte y yo al sur. ¿Y qué puedo hacer yo? Mira, aléjate corriendo. Sal del bosque y cuando estés suficientemente lejos nos das una voz. Entonces, los dos corremos hacia ti. El primero que llegue se queda con el sombrero. ¿De acuerdo? El muchacho se puso el sombrero y echó a correr. Pero en su mente seguía viva la idea de liberar a la princesa. Y sin darse cuenta pensó... Me gustaría estar en el castillo del Sol de Oro. Y sin saber cómo, se encontró en los salones reales de aquel misterioso castillo. Lo fue recorriendo hasta entrar en el salón del trono. Sentado en el mismo estaba una vieja anciana, encorvada, canosa y arrugada. ¡Oh, no! ¿Tú no serás la princesa... la hermosa princesa prisionera? Sí, lo soy. No es mi aspecto real. Los humanos solo podéis verme así. De esta forma, ninguno se atreve a ayudarme a escapar. Creen que soy una anciana de 200 años y no es verdad. Mira aquel espejo. Es el único que no miente y refleja mi auténtica imagen. El muchacho contempló en el espejo la imagen de la princesa más hermosa del mundo. De sus bellos ojos fluían lágrimas de dolor que rodaban por sus mejillas. Dime, ¿qué he de hacer? Yo no retrocedo ante ningún peligro. Quien se apodere de la bola de cristal y la presente a la bruja... ...quebrará su poder y restituirá mi figura original. Piensa que es muy peligroso. Quienes lo intentaron, desaparecieron. Puedes irte si lo deseas. Nada ni nadie me detendrá. Si vuelvo a casa, me transformarán en un gusano. Cuéntame lo que debo hacer. Si desciendes la montaña, en cuya cima estamos, encontrarás al pie un terrible león con el que habrás de luchar. Si le vences y muere, saldrá de su interior un pájaro de fuego... ...que lleva en su cuerpo un huevo ardiente. Este huevo tiene como yema la bora de cristal. ¿Debo apoderarme de ella? Sí, pero ten mucho cuidado. El pájaro no soltará el huevo a menos de ser forzado a ello. Si el huevo cae al suelo, se encenderá, quemando todo lo que haya a su alrededor... ...disolviéndose junto a la bola de cristal y tus esfuerzos habrán sido inútiles. La princesa miró con ojos cariñosos al muchacho. Si no quieres arriesgarte, vete. Lo intentaré. Mientras descendía por la montaña, iba pensando... Me gustaría que mis hermanos estuvieran cerca de mí. Entre los tres, seguro que lo conseguiríamos. Pero un águila y una ballena, de nada pueden servirme. A medida que descendía, iba oyendo el rugido del fiero león. El león usmeó su presencia, preparándose para luchar. ¡Madre mía! Jamás vi un león tan fiero. Menudos dientes tiene. Mi espada no va a servirme de nada. Pero debo intentarlo. Y lo conseguiré. El muchacho inició una pelea difícil con un león hábil en la lucha y el ataque. Tenía que evitar zarpazos, saltando de un lado a otro, huyendo de sus feroces ataques. En un salto, logró clavarle la espada. Al caer el león sin vida, se desprendió de su cuerpo el ave de fuego, huyendo con la bola de cristal. Nunca lo alcanzaré. Yo no puedo volar. Pero un águila feroz acudió volando desde las nubes, lanzándose en su persecución, sin atacarle. ¡Es mi hermano! ¡Le está acosando! A picotazos le estaba empujando hacia el mar. El ave de fuego estaba desconcertada, asustada. Y en vez de soltar el huevo sobre las aguas, como deseaba que hiciera el hermano águila, el huevo cayó en una cabaña de pescador, situada en la misma orilla del mar. ¡Oh no! Se romperá la bola de cristal. Arderá y no podré salvar a la princesa. La cabaña comenzó a humear y despedir llamas. Pero entonces, se produjo otro hecho inesperado. Movido por los coletazos que daba la ballena, el oleaje era cada vez más violento. Inundaba la playa y saltaba por encima de la cabaña apagando el fuego. El tercer hermano corrió hacia la cabaña, revolviendo sus restos, hasta encontrar el huevo que por el impacto del agua se había abierto, ofreciendo indemne la bola de cristal. Salió al exterior donde le esperaban, en el aire el águila y en el mar la ballena, su otro hermano. Gracias por vuestra ayuda. Uno desde el aire, movió las alas, y otro desde el mar, coleteó feliz. Poco después, se presentaba en la choza de la bruja, mostrándole la bola de cristal. Has perdido tu poder. Podría destruirte. Pero seguirás viva si deshaces el embrujo que pesa sobre mis hermanos y la princesa, y les devuelves su figura humana. ¡Ah! ¡Ah! ¡Me has vencido! ¡Ah! ¡Ah! La bruja abatida, humillada al verse vencida, asintió, y haciendo sus últimos encantamientos, les devolvió la figura humana. Poco después, llegó al castillo del Sol de Oro, y al entrar en el salón del trono, pudo admirar todo el esplendor de la belleza de la princesa, la cual iba a ser su esposa. Poco después, ya estaba en la gl향a. ¡Ap cross de lamento! ¡Ap cross